Yo le bendiga, hermanos y amigos en Cristo. Soy Disney Acosta y estoy aquí nuevamente con una palabra que el Señor me daba ayer en la madrugada. Hace aproximadamente un mes, casi el 26 de abril de este año, 2018, el Señor me daba una palabra y me decía, Así ha dicho Jehová el Señor, un mal es aquí que viene un mal. Ese está en Ezequiel 7, versículo 5. Yo grabé un video con esto y lo pueden comprobar la fecha porque casi siempre doy la fecha cuando grabo los videos. Y anoche el Señor volvía y me daba otra vez en Ezequiel 7. Me volvía a dar palabra otra vez. Y de verdad, esto me ha dejado muy, muy, muy quebrantada. Me ha dejado muy, hermanos, porque no es fácil cuando el Señor anuncia juicio. Cuando el Señor no da una palabra de que viene juicio y tenemos que hablarlo, no es fácil. No es fácil hablarlo, pero tenemos que sujetarnos a la palabra, tenemos que obedecer, tenemos que anunciar lo que el Señor manda, porque lo hace no para que tengamos miedo, sino para que estemos preparados porque ese gran día se acerca. Se acerca, hermanos, y para poder mantenernos firmes en el Señor, para poder mantener en ese día de pie, tenemos que estar cobijados bajo el Señor, tenemos que estar en obediencia, tenemos que estar a cuenta con nuestro Señor, con nuestros hermanos en la fe, con nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros padres. Tenemos que estar a cuenta porque no sabemos, como lo he dicho antes, qué pasará ese día con nuestras vidas. Por eso tenemos que estar a cuenta para que si partimos de este mundo, cuando suceda eso, pues sabemos que estaremos en la presencia del Señor. Yo te voy a leer en Ezequiel 7, 7. Dios baja la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tu multo y no de alegría sobre los montes. Esto me decía el Señor esta madrugada, me daba esta palabra. En el diccionario, el significado de tu multo. Tumulto quiere decir alboroto producido por una multitud de personas, confusión o desorden ruidoso. Hermanos, esto es claro que no es para menos. Cuando suceda esto, todas las personas, yo una vez le conté también en otro video, que veía a muchas personas corriendo de un lado para otro, gritando sin saber qué hacer. Eso es un tumulto. El Señor me ha estado mostrando que viene, su juicio ya viene. Que tenemos que estar preparados, porque nosotros no tenemos que temer. No tenemos que temer si estamos en obediencia. No tenemos que temer si estamos alejados del pecado, consagrados para el Señor. Tenemos que doblar más nuestras rodillas y clamar por misericordia, por todas esas almas que van a aparecer. Tenemos que clamar por misericordia, para que el Señor traiga esas almas no alcanzadas, porque van a aparecer millones de personas. Y a nuestra familia, nuestra familia que aún no conoce al Señor. Tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos, que lo guarden ese día. Que nos ayude, hermanos, que nos ayude a hablar su palabra, a anunciar lo que viene. Porque muchas veces, por temor a lo que dirán, no hablamos, no abrimos la boca. Hay muchos hermanos, muchos que en todo el mundo el Señor le está dando esto, hermanos. No solamente a mí. Yo le doy gracias a Dios con su infinita misericordia. Él me da sueños, me da esas revelaciones, hermanos. Para que nos apercibamos, para que hablemos, abramos nuestra boca, hermanos. No importa lo que pueda hacernos o decirnos el hombre. Tenemos que tener temor de Dios y ser obediente a su palabra, hermanos. Ya yo hablé de esto en otro video también. Usted dirá que yo repito lo mismo y repito lo mismo. No, hermanos. Yo tengo que hacer la voluntad del Señor. Si el Señor me da palabra, tengo que hablarla. Porque es para bien de su pueblo. Es para bien de la humanidad. El Señor no quiere que se pierda, que perezca ninguna alma. El Señor quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Que nos apartemos del pecado. Que entreguemos nuestra vida, que nos humillemos ante su presencia. Que lo busquemos en espíritu y en verdad. Que no solamente lo confesemos de boca, sino de corazón, con hechos. No solamente decir, yo soy cristiano. Yo esto, pero no hablamos verdad. No hacemos justicia. No ayudamos al necesitado. Vivimos en pleitos, en contiendas, en chismes. Eso no es la vida de un cristiano. Hermanos, yo les exhorto y amigos en esta hora que sí están mal ante la presencia del Señor. Que se humillen ante su presencia, que le pidan perdón, que se arrepientan, hermanos. Tenemos que arrepentirnos todos los días. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude porque estamos en los tiempos finales. Esto puede acontecer en cualquier momento. No sabemos qué día va a acontecer. Por eso tenemos que estar como la Virgen es prudente. Con nuestras lámparas llenas de aceite, para que cuando venga el Señor estemos listos para poder partir con Él, hermanos. Y después de este suceso, yo sé, el Señor no me lo ha dicho, pero yo lo siento en mi corazón, que habrá un gran avivamiento porque muchas personas que queden vivas van a entregar su vida al Señor. Se van a arrepentir. Entonces el Señor y lo que andan mal en el camino del Señor, que ya han entregado su vida, van a enderezar sus sendas. Entonces el Señor va a venir por esa iglesia pura, limpia, sin mancha, que es que Él viene a buscar. Entonces nos llevará a su presencia. Por eso yo te exhorto en esta hora, que nos pongamos a cuenta con el Señor, que nos humillemos, que busquemos su presencia, que doblemos nuestras rodillas. Es difícil, hermanos. Es difícil porque los afanes de esta vida no quieren robar el tiempo para el Señor. Pero tenemos que sacar tiempo. Así como sacamos tiempo para trabajar, así como sacamos tiempo para irnos de compra, como sacamos tiempo para nuestros hijos, nuestros maridos, también tenemos que sacar primero el tiempo de Dios, hermanos. Primero el tiempo de Dios, porque Dios está primero que todo, hermanos y amigos. Tenemos que buscar del Señor, hermanos. Arrepintámonos cada día, pidamos perdón al Señor y que nos ayude a mantenernos de pie en esta hora que se acerca, porque va a hacer algo terrible, va a hacer algo, hermanos. Yo me he quedado con mi alma desgarrada, no porque tenga miedo, que lo vuelva a repetir, porque el que está en Dios no debe de temer, porque el Señor nos guardará en esa hora. Él nos cobijará bajo sus alas, hermanos. Pero no podemos pensar solamente nosotros, no podemos ser egoístas. Me duele por las almas que se van a perder. Me duele por la mucha familia que tenemos que no creen en esto que va a acontecer y creerán en ese día que suceda, hermanos, y no van a estar preparados. Por eso me duele el alma, hermanos y amigos. Y me duele por todos esos amigos que están escuchando los mensajes y se burlan, no creen, no quieren arrepentirse, no quieren venir al Señor. Me duele porque ellos lo han escuchado y no quieren volverse, no quieren venir al Señor. No es para meterte miedo, amigo. Es para que el Señor te guarde en ese día, a ti, a los tuyos. Apercibámonos, para que nos apercibamos, el Señor nos da el aviso. Sigamos guardando agua y comida y medicina, hermanos, porque eso está a punto de acontecer. Un día nos levantaremos y el mundo no será el mismo. No será el mismo que estamos viendo hoy. Yo le dejo con estas palabras, hermanos y amigos. Humillémonos, clamemos por misericordia, unámonos, hermanos. Haremos los unos por los otros, hermanos, porque sabemos mucho, hay muchos que están débiles en la fe y tenemos que orar por ellos. Hay muchos que necesitan liberación, hermanos, y no es fácil. Por eso tenemos que orar los unos por los otros. Es un mandato del Señor que oremos los unos por los otros, que nos amemos los unos a los otros. Hermanos, yo lo dejo con esta palabra. Humillémonos ante nuestro Señor, humillémonos ante nuestro Dios. clamemos por misericordia, porque la hora, la hora está llegando. La hora está más cerca que nunca, hermanos.